¿Quién va para allá? Don Chepe, creo. Chepe, traiga el otro teléfono. El moradito. ¿El moradito? Sí. ¿El blanco o no? No, el morado. ¿Qué va el sugar? Calcetín es The Chain. Buenale. ¿Dónde te la presto? Ay, pero el que es The Chain. Sí, señor. ¿Cómo son las bolsas The Chain? No son esas las bolsas The Chain. ¿Ustedes que comen The Chain? Palen vivo. Palen vivo. Palen vivo. Palen vivo. Ay, ok, camisón. Dentro. Dentro. ¿Cómo que? No, pero es que viene un buen dibujo. Sí, no. Mira, dice. Dice, si no te queda, si no te queda, es que te la arregle Ismari. ¿Cómo le va a quedar? No, no, chivo. No puedo. Sí, con un short negro, con ese pantalón negro. Sí, mira, mira. Sí, se la puede hacer. 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 Es que a mí me gusta, yo solo hacía una pola. Y las manguitas también reducirlas. Sí, las pantalón no. Ah, pero el dibujo que le queda en el centro. No, pues sí. Yo solo hacía una pola. Ajá, cabal, cabal. Te vamos a dar los 520 dólares que te reunieron. Ajá. Ajá. La manera, yo creo que vamos a ver quién te ayuda a administrar el dinero. Porque, pues sí, vas a darte la voz como que. Sí. No hace que te cruce comprar una recarga. Por eso, por eso, por eso. Yo tarjeta, por eso. Regalos. Tarjeta, pones. 25. 25 de saldo. Vaya, ya. Ya, ya. Vamos a ver quién te ayuda a hacer esto de aquí para ver. Pero a él le vamos a pagar directamente. Vaya, Lipe. Lo bueno es que ya vas a tener tu corredor de la casa. Bichas. ¿Quién quiere decirle algo a Lipe en su cumpleaños? Ay. Una bicha. Ajá. Yo esté. Allá, pasame. Voy, hija. Ya, dame las manitas. Fuiste mi novia hace... ¿El primer novio? Ah, una semana. Y fue mi novia. Y me dejaste por esa. Ah. ¿Por qué? ¿Ah? A pelear va. Era pelear. Sí, espere, espere. Escucha lo que va a decir a él. ¿Por qué? Porque usted andaba con... Andaba con gente. Con Julio. Con Julio. Con Julio. Con Julio. Con Paterna. ¿Con quién más? Andaba con Gilo. ¡Ja! Con Gilo. Yo la vi que andaba abrazando... La mamá. La está confundiendo. Está describiendo a la Casey, pero se está confundiendo el personaje. Sí. No, él sabe lo que dice. Niña, él sabe. Si dice las cosas, no crees que... Ay, hija. ¿Con quién más? Y pasó Julio. Ajá, ¿y con quién más? Con Paterna. No, con Paterna. Bien. Sí. Ah, pues te lo hizo, papá. Ah, es que fue antes de vos. Por eso no te diste cuenta. No. No, va que no. Con Julio se anduvo. Y anda todavía. Anda todavía. Con Julio. Con Julio. Ay, 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 linda. Me voy a perdonar. Me voy a perdonar. Me voy a perdonar. No, no. Yo te... Te quiero decir que... ¡Feliz cumpleaños! A veces... Te chollás, me cupeás, pero... Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Me da unas bendiciones. Solo, solo la mando a almorzar, desayunar y cenar y por el siguiente día. Sí, sí, pues. Nunca lo he escuchado ya, sí. ¿Usted? Te perdono. Siempre ahí llegas a hacerme masajitos. Ay, te dejo, pero a veces te pasas. Te... Te baja mucho. Te va por otro lado. Te despide la mano. Te despide las manos. La mano espada. Así que... Que Dios te bendiga. Que cumplas muchos años más. Te aprecio bastante. A veces te portas bien. Andas bien. No peleas con ninguna de las bichas. Andas de buen humor. Ahí cuando uno te dice... Mira, Lipo va. Andate enojeas. Ay, va. No renegas. Estás de buen humor. Así que... Feliz cumpleaños. Te quiero más. Y te debo tu regalo. Vale. ¿Otro más? Sí. Ah. Sin hacerme masajes. Paradita estaba yo así detrás. ¡Pum! Me llega a meter la mano. Pero... ¿Cuál es el día que...? ¿A la piscina? ¿A la piscina? No, ese no. ¿A otro día también? Es que muchas veces. El día... Y yo... Yo iba corriendo y podía ir pie del chambre. Estaba en un carro de frente. Ah. Ya ve. Ya ve. En la piscina se atravesó. Es que dice que te confundió con el bumper del carro. Eso fue. No podía ver la piscina. No podía ver la piscina. Sí, sí, sí. El de la piscina. Acabala, ¿no? El de la piscina. El de la piscina. Sí, sí. El de la piscina. Sí, sí. El de la piscina. No quiero decir nada, mi primo. Pobre Lipe. ¡Mire, primo! Pero si te quiere. Yo... Yo le quiero decir que yo lo quiero mucho. Y que sí me hubiera gustado que en aquel entonces, cuando mi mamá quería llevárselo a usted cuando estaba chiquito. Que sí se hubiera podido para que... Fuera tu hermanito. Sí, se creara conmigo porque... Tal vez las cosas no hubieran pasado como pasó él, la vida que tuvo y todo eso. Ajá. Porque yo siento que tiene mucho... ¿O hubiera perdido más allá? No. Yo siento que tiene mucho que ver en el... Recuerda que él nunca ha tenido familia cerca ni nada de eso. De que aconsejando y así, no mucho. Entonces, tal vez eso sí le hubiera dado bastante. Y... No, pero es que sí tuvo. Ruso, por ejemplo. Creo que Ruso lo ha aconsejado. No es lo mismo. No es lo mismo, pero... Es como un amor, tal vez. Bueno, sí. Hay un hogar, 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 hogar. Ajá, tal vez. Porque tener personas sí sí tuvo. Sí, tuvo. Pero no que vivían con él directamente. Sino que... Te referías a un hogar donde le dieran todo lo que necesitaba a él. Sí, que hubiera un hogar. Sí. Pero sí, este... Como digo yo. O sea, ahorita está bien. Y no te perdás de dónde estás. Está bien. Y solo fíjate cómo andabas antes. Y decir... O sea, dónde estuviera ahorita. Que siguiera donde estabas. Mejor quedarte aquí. Y concentrarte en lo que estás haciendo. Y gracias porque siempre andas atento con nosotros a las bichas. Más que todo. Que mira agua. Que mira esto. Que lo masaje y eso. Sí. Aunque como decimos. Bájate la mano por ratito. Hasta con la prima. Hasta con la prima. La prima arriba. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Sí. 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 De repente baja la mano. Es un accidente. Es que a veces es doble. Es que ustedes así le llaman. Vaya. Entonces... Alguien más que quiera... Ajá. La negra. Yolipe. Yolipe. Quiero desearte feliz cumpleaños. Y quiero decirte que te admiro. Te admiro demasiado. Porque creo que has venido de sufrir muchas cosas. Y hasta el día de ahora he demostrado que sos una persona buena. Y quieres salir adelante. Y en verdad eso es admirable. Porque créeme que quizás otras personas que fueran como vos. Creo que se hubieran rendido. O sea, habían seguido haciendo lo mismo. En cambio vos no. Vos has luchado y has salido adelante. Y quiero decirte que te quiero mucho. Y gracias por siempre. Como un guerrero decirte. Sí, soy guerrero. Te quiero mucho. Besito. 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 Que lindo. Los dos negros. Ajá. Como chiquito. Que le decía a la queisi. Y rápido a la vuelta. A ver. Vaya. Alguien más de la que quiere decirle algo a Lipe. ¿Quién más? Mira. Mira. Acá es tuyo. Bueno, de mi parte, desearte un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y que triunpla muchos años. No, las leo, pero mucho. Y son una persona buena. Porque siempre cuando yo te digo Lipe, seme aquí. Siempre me hace. Ajá. Pero a veces te pasa demasiado. Pero... Te la dejamos pasar y todo eso. Pero a mí siempre me gusta que vos me hagas así. Tienes una mano bien suavecita. Ajá. Que palabra más exótica. Te quiero mucho. Y siempre te digas así. Echiendo caso en todo. Nunca digas que no. Y todo eso. Y nunca te enojes por las cosas que uno te diga. Porque te la dices para tu bien. Tampoco te enojes por cuando te ande viendo con quien hablas en Facebook y cuando... No te enojes por tu teléfono porque... Ni siquiera me da nada. Porque me da información. Es por tu bien. Es por tu bien que yo hago eso. No tiene nada que ver que es el informante de cámara. Es por tu bien. Sí. Yo le he nombrado a mi informante. Besito. 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 No. 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 Sí. Cuñado es. De parte mía. No. De la Sofi mía. Te quiero desear feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Espera para acá. La Sofi. Sí. Sí. La Sofi. De la novia. Sí. El novio oficial. Personal. Eso es. Mi amor. Ah no. a mi cuñada. Así me dice a mí también. No te ilusioné. A ver, a la Melisa, ¿cómo es la cuenta ella también? Sí, sí, sí. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Como dijo la Wendy, te admiramos mucho aquí porque creo que tienes más corazón que las personas que estamos aquí. Son más buena gente que las personas que estamos aquí. Y a pesar de, me admira mucho de vos, que a pesar de todo lo que has pasado, siempre seguí sonriendo y siendo la persona que ahora sos. Espero que sigas así, te portes bastante bien. No vuelvas a caer en el hoyo en el que alguna vez caíste y vos sabes que fue un error. Espero que no lo vuelvas a hacer porque ahora sos una gran persona, o sea, no, no de altura, pero de corazón sí. Y vas a lograr muchas cosas en tu vida si seguís así. Y te queremos mucho. Y gracias porque la otra vez, la otra vez que yo le dije Lipe, ando con náuseas, y me dijo, le voy a ir a comprar una taxin, y la taxin me quitó las náuseas. De verdad, pues. Si es bien atento. Beso de cuñada. De cuñada. De cuñada. Sí, porque finge que aquella vez que andábamos trabajando. Ah, falta el de la Sofi. El de la Sofi, Lipe. Ok, hay alguien más de las bichas que quiere decirle una palabra Lipe. La Angie. Ah, viene la Casey. La mera mera mera. La más fiel de con Lipe. viene ahorita, jajajaja que me pierda nada pues que feliz cumpleaños que dios lo bendiga que se vaya cumpliendo muchos años más y pues si es una persona de admirar mucho es una persona que tiene un buen corazón también y nada pues feliz cumpleaños ya que dicen eso, buen corazón vayan a fijar que Lipe es de los que siempre cualquier cumpleaños que haya siempre lleva un regalo para todas las personas para todo, hasta a mi me regalaste algo Lipe que me regalaste no, no, no no supo, no le dijimos no, si